¿Sigues ahí, colega? Entonces, en Honia, los sentinelas se encontraron con una líder espiritual que luchaba contra la maldición de la ruina. Contó una historia de amor y sacrificio y bla, 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 bla. Puras mentiras. Aunque sí reveló una verdad. El espíritu de Isolde vive en el interior de Sena y Gwen. Pero entonces el bosque mismo sucumbió ante la ruina y procuró otro artefacto para Viego. El equipo sobrevivió con algo de ayuda de una mortífera bailarina de las cuchillas. Y ella se unió a la causa con la esperanza de restaurar su tierra. Juntos llegaron al Monte Targón. Muy alto. Perfecto para un gancho de agarre. Una guerrera de brillante armadura y espada creciente guió al equipo hasta la cima. Ahí encontraron a Viego luchando contra un dios. ¿Cómo se derrota uno de esos? Bueno, si eres un rufián, tomas el control de su mente. ¡Ja, ja! Pero los sentinelas habían reclutado a una diosa propia, por así decirlo. Y le dieron su merecido. Por supuesto, el astuto Viego escapó con otro objeto. Es muy bueno en eso. ¡Ja! ¿Dónde aparecerá ahora? ¡Adiós! ¡Ja! 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 Gracias.